breves del espectáculo ángel aguilar alaga a cristian nodal por ser uno de los que evolucionan la música del género regional mexicano hola les comento que la menor de la familia aguilar ángela es una de las exponentes nuevas que abre camino o como ella dice que busca resaltar enaltecer y re enamorarse de lo que es ser mexicano ángel aguilar sigue luchando con su gira por 12 ciudades de eeuu la joven de 18 años parece ir a contracorrientes de lo que las tendencias musicales generacionales y físicas marcan por lo que es una gran inspiración a muchas personas en especial a niñas que desean ser ángela la chica que se auto describe como una belleza rara de nariz y boca muy grandes ojos ovalados y piel morena durante una entrevista la joven dijo que las mujeres mexicanas representan distintos tipos de belleza que las hacen sentir orgullosas como se sabe ángel aguilar tiene una doble nacionalidad nació en los ángeles california y al igual que su padre pepe aguilar quien nació en san antonio texas pero su nacionalidad estadounidense no le ha impedido representar la música regional mexicana con la cual continúa el legado que iniciaron flor silvestre y antonio aguilar ahora ángela es quien representa la tercera generación de músicos en la dinastía aguilar a su corta edad lleva más de una década sobre los escenarios y ha logrado ser nominada en varios premios y algunos los ha ganado si bien hoy el regional mexicano vive un segundo aire con jóvenes intérpretes las nuevas generaciones se comienzan a interesar por este género que hasta hace pocos años se pensaba estaba a punto de extinguirse esto hace sentir a ángela un compromiso con su tradicional familiar y con su género por ello confiesa que le emociona que su público sea mayormente de niñas y adolescentes que la ven como un modelo a seguir pero aparte de que ángel aguilar muestra un gran respeto hacia los cantantes que siguieron cultivando la verdadera música de regional mexicana también respeta y muestra su agrado hacia quienes van evolucionando en el género tal es el caso de cristian nodal que ha creado géneros musicales en los que destaca el mariacheño una mezcla de mariachi y norteño por lo que ángela al llevar el género regional mexicano en estados unidos asegura que no le causan nada de conflicto durante una entrevista con el programa ya párate ángela dijo como méxico americana es un privilegio y un honor a mí me gusta ser mexicana y americana mitad y mitad literalmente empiezo a hablar inglés empiezo a hablar español en méxico se ha ido cambiando con la ola de cristian nodal en el mismo género regional mexicano hay nuevos géneros es como mi papá diría con chile jitomate y manteca o sea tiene de todo yo creo que ya está gustando un poco más mi discurso desde los ocho años era de que yo quiero que la música mexicana nunca se acabe ahora es otro género regional mexicano yo hablaba de rocío durcal lola beltrán juan gabriel rosita quintana es otro género pero está igual de padre dijo ángela aguilar en méxico yo creo que se ha ido cambiando eso con la ola de cristian nodal con la ola de nuevos géneros y bien tú qué opinas de la nueva mentalidad que ángela tiene con la música del género regional mexicano escribe tu respuesta en los comentarios si te parece interesante este vídeo dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal soy lía hasta el próximo vídeo